Aparte, tenemos información acerca de un ataque armado que se produjo dentro de un residencial en la zona 16. Derivado de esto, una persona falleció. Fue lo que sucedió, estamos en el interior de la colonia Hacienda Real, le decía zona 16 de la ciudad capital, aquí está fallecido un trabajador de la construcción que fue atacado a balazos. Tenemos en pantalla las imágenes de lo sucedido. Esta noche nos amplía detalles el oficial de bomberos voluntarios Víctor Gómez, quien tiene más información, oficial, bienvenido a Noticiete. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Martínez. Permita mi comentario que al teléfono de emergencia número 122 de bomberos voluntarios ingresaron llamados telefónicos indicando de personas serias de arma de fuego. Esto en la 23 avenida y 39 calle zona 16. De inmediato fueron destacados elementos de estación central donde técnicos en urgencias médicas de la ambulancia 1353 al mando del oficial TUL procedieron a verificar signos vitales a uno de los pacientes quien carece de los mismos, esto posiblemente por herida de arma de fuego, por lo que el oficial de bomberos procedió a dar aviso a las autoridades. Asimismo, elementos de una segunda ambulancia aplicaron atención prehospitalaria a un paciente quien presenta herida contundente en la región frontal, por lo que fue necesario trasladarlo hacia el centro asistencial, donde fue identificado como José Luis Itzem Kok, de 45 años de edad. La persona fallecida fue identificado como Marvin Eberildo Scholl Itzem, de 19 años de edad, licenciado Martínez. Muchísimas gracias por brindarnos en detalles el oficial Víctor Gómez de bomberos voluntarios. Si usted se da cuenta, amigo televidente, ese sector de la colonia es un área que tiene proyectos de construcción y se sabe que ellos eran trabajadores de la construcción, en algún momento son retenidos por personas presuntos delincuentes quienes incluso portaban, según la descripción, algunos gorros pasamontaña, pero cuando intentaron pedir auxilio, a uno lo hieren con la cacha de la pistola y al otro le disparan. Lamentablemente, el que recibió los impactos de proyectil de arma de fuego falleció. Gracias.